El programa Te Fiesta con mi Acordeón, Katia Lorena Pity y Ricardo Bonilla, le da la cordial bienvenida a Panamá, al mundo, a través de nuestra app 24 horas y nuestra página oficial en Facebook Live y en Youtube, a un gran artista de nuestra hermana República de Colombia, José David Caravaggio, el niño genio del acordeón. Gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Cómo estás señor Ricardo? Muchas gracias por darme esta gratificante bienvenida en Te Fiesta con mi Acordeón. Para mí es un gran honor poder estar con usted y espero que este rato sea muy agradable. Muchas gracias y por acá continuando con esta entrevista al artista José David Caravaggio, el niño genio del acordeón. Vamos a iniciar por allí. ¿Por qué le dicen el niño genio del acordeón y cómo nació ese nombre? ¿De dónde es Oriundo? Señor Ricardo, le cuento que el niño genio del acordeón proviene gracias a que yo ejecuto el acordeón desde los 4 años de edad. Por eso las personas que me conocen, especialmente mi familia, me dicen el niño genio del acordeón. Yo soy de la ciudad de Cartagena de Indias y tengo muchos profesores como Ramón Burgos, Lucho Vega, que son los que me han enseñado las melodías y las canciones que sé hasta ahora. Pero ya gracias a mi experiencia he podido crear cosas solos, así como las canciones de Mágica Navidad y Ponte Linda. Wow, a muy temprana edad inicia en lo que es el acordeón. Una pregunta, ¿en tu familia tienes alguien que sea artista, que sea acordeonista o acordeonero? Acá en Panamá le llamamos acordeonistas, en Colombia se le llama acordeoneros. ¿Dentro de tu familia alguien es artista? ¿Naciste con esa sangre de artista? Señor Ricardo, le cuento que mi padre me comenta que su abuelo, que se llamaba Bexabé Caraballo, tocaba el clarinete. Y debido a esto, supongo que mi vida artística viene gracias a ese vínculo. Iniciando por la familia, me brinda el nombre de sus padres y hermanos. Vamos conociendo más a este gran artista de nuestra hermana República de Colombia, como lo es José David Caraballo, de edad de 14 años. Sí, claro. Mi padre se llama Álvaro Augusto Caraballo, mi madre se llama Carmen Aguilar y mis dos hermanos se llaman Álvaro David Caraballo y Álvaro José Caraballo. Conociendo a José David Caraballo, de 14 años, talentoso también estudiante del colegio salesiano San Pedro Claver. A ver, cuénteme, ¿cómo es eso de mezclar los estudios con la música? ¿Cómo haces para estudiar y a la vez poder llevar la música al nivel que lo tienes y visitar otros países? ¿Cómo manejas esa situación? Ya que también no es tarea fácil los estudios y practicar o las presentaciones. Cuéntame. En verdad, no es una tarea fácil, pero combinar el colegio y mi arte musical es un poco complicado porque primero tengo que concentrarme en los estudios y luego sí poder dedicarle el resto de mi tiempo al acordeón. También, como tengo siempre buenas calificaciones, los profesores no tienen mucho problema en dejarme salir cuando tengo presentaciones o cuando voy a viajar. Nos gustaría que compartieran con nosotros los miles y miles de oyentes a través de nuestra app, a través de nuestro Facebook Live, igual manera nuestro canal de YouTube de Fiesta con mi Acordeón en David Chiriquí, República de Panamá para el Mundo. ¿Cuál fue ese primer país que tuvo la oportunidad José David Caraballo en visitar? El primer país que tuve la oportunidad de visitar fue Estados Unidos, ya que en Miami el Museo Empresarial y Cultural Colombia me recibió con las manos abiertas debido a que estos me consiguieron muchas presentaciones ya sea en la Embajada de los Colombianos o en el Design District de Miami. También pude presentarme en el Festival Jugulares del Folclor que fue realizado en la ciudad de Miami, en donde ocupé el segundo puesto. Luego volví nuevamente y me fue muy bien en las presentaciones que pude realizar. Aparte de Estados Unidos, ¿qué otros países y festivales, qué invitaciones has recibido de otros países y que has podido visitar? Esperemos que dentro de muy poco también puedas visitar nuestra República de Panamá. Señor Ricardo, de momento solo he podido visitar Estados Unidos y me he podido presentar en el Festival de la Leyenda Vallenata, que es el festival más importante que hay en el Vallenata, en el Folclor Vallenato. Pero también me he podido presentar en otros festivales, como anteriormente lo he dicho, en el Juralet del Folclor. También en el Departamento de Bolívar me pude presentar en muchos festivales, los cuales gané. Y me siento muy agradecido por esa invitación que me hace para visitar la República de Panamá y espero que muy pronto nos veamos personalmente. Hábleme un momento sobre los temas que ya usted ejecuta y que son propios, son de su autoría o si no, me habla del autor, nombre de los autores. Usted canta o solamente ejecuta el acordeón. En verdad yo me siento muy agradecido porque he podido compartir con muchos artistas que son muy reconocidos en el medio y pude grabar Mágica Navidad, que es una canción que es una fusión de cuatro géneros musicales. También pude realizar una cumbia desde México con Gerardo Varela. Y también la canción Ponte Linda, que es un danzal, que es una gran fusión que está teniendo mucho éxito actualmente en la ciudad de Cartagena. Espero que en diciembre me puedan apoyar mucho desde Panamá poniendo nuestra canción Mágica Navidad. ¿Cómo ha realizado José David Caraballo en ese tiempo de pandemia que ha sido bastante difícil y las cosas casi son virtualmente y no presencialmente? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo te ha ido en este tiempo de pandemia en cuanto a la música? En pandemia yo he ido evolucionando y aprendiendo nuevas técnicas para poder seguir mejorando en el acordeón. Y yo no he parado en ningún momento porque he podido seguir haciendo presentaciones virtuales y también he podido seguir haciendo entrevistas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo de la pandemia pude hacer presentaciones presenciales y ahora en el mes de julio pude ir a la ciudad de Nueva York y poder presentarme en emisoras presencialmente. En este momento, ¿cuántos acordeones tiene el artista José David Caraballo? ¿Quién es tu técnico de acordeones? En estos momentos tengo dos acordeones, un 5 letras y un 2 fácil, a la espera de muchos otros, por supuesto. Mi técnico de acordeones es Rodrigo Rodríguez, el cual ganó un Grammy junto al maestro Juan Piña. Ah, ok. El compadre Roy Rodríguez. Ya él es parte de The Fiesta con mi acordeón. Tengo jingles grabado por él a nuestra emisora en nuestro app y también en nuestras plataformas digitales. El cumbiambero de América, Roy Rodríguez, que aprovechamos en este instante en saludar también allá en Cartagena de Indias, Colombia. El saludo al compadre Roy Rodríguez, que pronto estará en Panamá. Estoy muy agradecido con el maestro Rodrigo Rodríguez porque yo le he construido mis acordeones, que son mi más grande tesoro, en momentos en los cuales lo he necesitado mucho, como en el Festival Vallenato. También les dejo mis redes sociales, que son josedavidmusicoficial y en Instagram josedavidmusic-oficial. Bueno, continuando ya en la parte final de esta entrevista, nos gustaría saber qué proyecciones a futuro tiene José David Caraballo. Cuéntenos. Mis proyecciones a futuro son muy grandes. Entre estas están ser rey del Festival Vallenato, el cual me voy a presentar en la categoría juvenil en el mes de octubre. También quiero tener una gran agrupación y poder ganar un gramo. Me gustaría que compartiera con todos los amigos, oyentes y televidentes de nuestras plataformas, de nuestro app de Fiesta con mi Acordeón, algo que se le haya quedado en el momento, alguna pregunta que usted tal vez esperaba que se la hiciera, o tiene algo adicional que añadir a esta entrevista. Es la oportunidad para que usted nos diga en este momento. Estoy muy contento debido a que pude ganar el premio Life by Arts mediante la Unesco y también poder recibir un reconocimiento del Museo Empresarial y Cultural Colombia como Niño Talento 2021. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de tu edad para que también sigan el camino de la música? Les aconsejo que sigan sus sueños, que persigan lo que en realidad quieren y que se esfuercen por lograrlo. Si les gusta el acordeón, pues que se dediquen mucho tiempo a ello o si les gusta, por ejemplo, algún deporte, que hagan lo mismo. El punto es que se sientan felices y lo hagan porque en realidad les nace y no porque los obliguen o porque crean que pueden ganar dinero. Bueno, me gustaría que nos enviara un cordial saludo a todos los integrantes de acá de Fiesta con mi Acordeón. Raquel Gómez, Rubén Darío Concepción, nuestra compañera y esposa Katia Lorena Pitti, a todos los oyentes de las diferentes plataformas acá en Panamá. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron en el programa de Fiesta con mi Acordeón. Al señor Ricardo Bonilla, a Raquel Gómez, a Rubén Darío Concepción y a Katia Lorena Pitti. Sobre todo a todos nuestros oyentes de las diferentes plataformas en Panamá. Muchas gracias. A toda mi gente de Cartagena, a mis familiares, a mis amigos, les digo que muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta maravillosa entrevista con de Fiesta con mi Acordeón. Y les digo que por favor sigan las redes de este maravilloso programa y también sigan las redes de José David Carabaya. Bendiciones.